Ese es esta a la izquierda ¿Ese es enemigo? Oh amigo, oh es enemigo wey ¡El helicóptero está! ¡Hay uno en el helicóptero! Sí, sí, sí ¿Sabes que hay uno en el helicóptero? No los veo ¡Avanza, avanza! ¡Avanza para allá! ¡Avanza, avanza, avanza para allá! ¡Avanza, avanza para allá! Me dio el del helicóptero Ríndate güey, ríndate, ríndate Ríndate, ríndate Ahorita vete a trigo Aquí está libre En el helicóptero hay uno, cúbreme a la izquierda Avanza conmigo Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie A huevo Hay uno hasta allá, ya eliminé a uno Sí, aquí vente, vente, aquí no hay nadie No le diga No le diga Ríndate, ríndate, ríndate Ríndate Dale, se acabó Y de acuerdo Si acabó En el helicóptero hay uno